Bueno, creo que la primera reflexión para hacer es un sabor agridulce, porque por un lado celebramos las audiencias públicas, tanto de la tributaria como del presupuesto, pero bueno, no fue con gran participación ciudadana, como es lo que uno espera, y yo creo que eso tiene que ver con la formalidad que busca darle el Ejecutivo al tratamiento de este proyecto y los bloques mayoritarios también del Consejo que no la han jugado para que la gente venga. Lamentablemente es así de hace bastante tiempo que viene siendo de esta forma, por eso también nosotros optamos por otra característica para tratar este tema de la recorrida por los barrios, porque sabemos que está lamentablemente muy vaciada de contenido. Vos calculás, Lautaro, que la audiencia pública, lo que antes se hacía en 6, 7 horas, ahora no duró ni dos horas. La exposición del municipio habrá sido de 30 minutos, no hubo intervención de concejales oficialistas, no habló el intendente, la exposición de los concejales de los grupos mayoritarios también fue muy escueta, pero bueno, nosotros pudimos plantear nuestras cuestiones, las pudimos plantear principalmente porque veníamos de la práctica de recorrer 19 barrios de nuestra ciudad y traíamos no solamente nuestra propuesta, sino la propuesta de la gente que fuimos recogiendo en las recorridas. Víctor, muchas cuestiones que resolver, ¿no? En base a este presupuesto y a la ordenanza tributaria, hubo reclamos de bomberos voluntarios, del centro comercial, bueno, la cuestión también de cuánto pagarán los vecinos. Exactamente, nosotros vamos a hacer una propuesta que atienda principalmente esos reclamos, por lo tanto nuestra propuesta va a ser disminuir considerablemente las tasas de lo que propone el Ejecutivo. Te diría que nuestra propuesta va a ser de un 15% en marzo y un 15% en julio, seguro. Además, vamos a atender a la preocupación de los comerciantes y elevar los mínimos de facturación en un 95% para que no afecte tanto a los comercios locales. Y también vamos a pasar con una propuesta de 70 pesos que se le paga hoy a los bomberos a 150, que fue el reclamo hecho por los bomberos. Entonces, esperemos que los bloques que tienen mayor responsabilidad y que tienen mayor componente de participación dentro del Consejo también atiendan a estas necesidades de la gente y esperemos que no haya un acuerdo por arriba para ver un aumento considerable de las tasas. ¿Cuál es el próximo paso en el tratamiento de estos temas? El próximo paso va a ser lo que estamos discutiendo un poco en las comisiones. Entonces, hay un perfil que se observa, nuestra propuesta no está siendo demasiado considerada, pero bueno, como te digo anteriormente, hay algunos que tienen mayores responsabilidades en este tema y que va a marcar claramente dónde se ubican. Y me parece que eso es, en definitiva, lo que está esperando la sociedad, está viendo hacia dónde vamos, qué respuesta damos desde el Estado y por eso nosotros, si en el caso de que no se acerque a lo que planteamos y que haya un acuerdo medianamente para aliviar el bolsillo de la gente, nosotros presentaremos nuestro despacho y todo se encamina un poco para eso. ¿Vas a seguir recorriendo barrios? Sí, por supuesto. Vamos a seguir recorriendo y le vamos a seguir contando a los vecinos qué es lo que sucedió, porque como nosotros recorrimos y tomamos un compromiso de llevar esa propuesta adelante, la queremos hacer efectiva en el Consejo y después se la queremos ir a contar. Mirá, Lautaro, para nosotros es fundamental esto, recorrer y andar por cada uno de los barrios y sobre todo en estos momentos, en estos momentos donde se tratan los temas centrales de la ciudad, porque por ahí es más sencillo aparecer que yo, en momentos de elección. Nosotros definimos recorrer en estos momentos, en donde la gente tiene que conocer qué es lo que se está tratando, tiene que saber cómo va a afectar su bolsillo de acuerdo a la decisión que tomen los concejales.